Que es la novedad. Yo creo que Mesa, me parece, si no es titular, es jugar un ratito. Pero algo de rodaje le van a dar. Y sí está bueno que suman unos minutos. Me parece que va a ir un equipo, si no es alternativo 100%, va a ser muy alternativo. Esto es una muestra también, ¿no? Está cuidando a la defensa titular, está cuidando al volante central titular. Después, bueno, tiene con qué modificar el resto. ¿El volante? ¿A quién me dijiste? Cranevita. A Cranevita no está. Está Peña, Villagra, está, bueno. Con Seca. Está Simón. Con Toro. Vamos a analizar. Se enojó Alario, después lo va a contar eso también, ¿no? No, yo no voy a contar porque no voy a contar algo de algo que no... ¿Pero inventaron algo? No sé, qué sé yo, un problema del que lo publicó, un problema. No se la remo mucho al profe. Es que yo no lo hago. Pero en realidad es el profe que se metió solo. Acabo de ver off en Twitter, perdón, yo sigo las redes sociales. ¿Por qué ustedes... Pero si estamos en el programa, ¿cómo le gustan? Porque el barrito le gusta, el barro le gusta. Perdón, Analina, acá hay un productor que se llama Zorro de Inatales. No, ¿qué pasa vos? No se llama Zorro. No se llama Zorro. Matías Inatales. No sabe cómo se llama el productor. Que acaba de mandar un tuit en el que Alario se enoja con alguien que le mentó una historia. No, pero yo no voy a hablar de una desmentida, de algo que no dije. No, vos no. Pero si tiene el enojo de Alario. ¿Quién fue Alario el que dijo algo? Alario se enojó por un tuit de alguien que puso... No, yo... ¿Qué le está pasando a Alario? Bueno, espero que no. Voy a decir... Alí, te lo resumo porque al final... Un segundo, porque el profe maneja el programa. No, pero se dio el Zorro de Inatales. Esperá, esperá. Alario dio una respuesta. Me interesa la respuesta de Alario, pero no hubiese hecho hincapié en un tuit que informa cuando yo tengo acá a quien... No, no. Yo hablo del tuit de Alario. Entonces, vamos a Alario. ¿Qué dijo Alario? El tuit de Alario desmiente porque... Bueno, vamos a tener que decir lo que dijo el profe. Alguien dijo que Alario llamó al cuerpo técnico de Reber y el cuerpo técnico de Reber le dijo que no, que no era prioridad ahora. Entonces, Alario se enojó y dice, informen bien. No, bueno, a mí no me consta que haya llamado. No di esa información porque no la tengo. Me llama la atención con futbolistas del teléfono y digan, che, ¿puedo ir para allá? Es raro, ¿no? Que Alario casi firmó. Dar información en las redes. Un contrato de mucha plata. ¿Qué puso Alario? Dar información en las redes o en los medios conlleva una gran responsabilidad, pero tampoco cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin consultar con la fuente o sus allegados. Hoy mi prioridad es Internacional de Porto Alegre. Bueno, tienes razón. Porque además es muy fuerte si se dijo eso. Porque además suena feo que te parece un... Y suena feo. Te sentir rechazado. Además, si está mal que llame... Nunca sucede eso. Igual, pará. No, ya me diré que el otro le diga, no te quiero nada. Y lo que pasa es que esté muy sombrado. Y a ver, no sería, pará, pasando limpio, no sería ni el primer jugador ni el primer futbolista que llaman para decir, mirá, cualquier cosa, la verdad que yo estoy, no estoy a... Firmó hace 10 minutos. Pero no es el caso de Alario. Pero, digamos, postularse se postula mucho. No va a ser ni la primera ni la última. Pero vos estás ligado. Firmó hace 10 minutos después de haber hecho una negociación con River en la cual no prosperó. Entonces, parece... Bueno, bueno, no voy a adjetivar nada. Al final terminaste hablando de lo que quería todo decir. No, porque el profe quiere, le gusta, es el chumerío de la red. El problema de la red y de quién lo pone. Con las abuelas. No, no, no. El problema es que lo puso. Bueno, yo leí el estilo de Alario, no el chumerío, ¿eh? Alario. Cuéntenos. Y lo mató Juan Dinantale. Para explicar eso tenés que hablar. Juan Dinantale. Juan Dinantale. Profesor, le pido por favor que se tome unos minutos para pensar. No, que se tome la chapate. Mejor que le hagan servir. ¿Qué me la pasa esa que tiene ahí? Yo no la traje. Voy a pasar. Es muy triste una cosa. Sí, quiero pasar por Rosario. Firmaciones después de lo que fue la práctica que terminó hace un par de horas ahí en el Estadio Monumental, a puertas cerradas, con la oficialización de Maxi Mesa adentro de la nómina de concentrados, con la oportunidad para descansar para futbolistas que habitualmente vienen sumando muchos minutos. El caso de Paulo Díaz, el caso de Craneviter, el caso de Pechela. Bueno, todos futbolistas que no van a estar dentro de la lista de concentrados de cara al partido de la jornada de mañana. Dos entrenamientos solamente para Maximiliano Eduardo Mesa dentro de la lista y con chance de sumar minutos. Yo no lo tengo dentro de los titulares, pero sí, seguramente, para sumar minutos desde el banco de los suplentes, en un partido ciertamente especial para él, mañana por la tarde, en La Plata ante Gimnasia, el equipo que lo vio nacer. Qué lindo lío tiene Gallardo, ¿no? Cuando uno empieza a repasar los nombres de este River, de los jugadores que llegaron, de los que estaban. Hay para hacer esa rotación, Joaquín, y mañana uno en La Plata, entonces, ¿qué tiene que imaginar? Bueno, primero, la duda es si va a atajar o no Armani, porque hasta incluso tiene chances concretas Ledesma de sumar minutos con la camiseta de River por primera vez en el proceso de Marcelo Gallardo. En la defensa, la oportunidad para Buscelli, para mostrarse como lateral por la derecha, más allá de que no va a tener muchos minutos seguramente. Bueno, este es un partido para demostrarle al técnico de que puede ser opción por allí. González Pires, otro de los que tampoco venía siendo titular ni en el último tramo de Michelis, ni en el arranque de Gallardo. Gattoni, uno de los refuerzos del técnico saliente, que no está dentro de la lista de Copa de Gallardo. Y por la izquierda, un viejo conocido como es Milton Casco. En la mitad de la cancha, la oportunidad para Peña, la oportunidad para Villagra, uno de los refuerzos que trajo también de Michelis en el anterior mercado de pases y no venía siendo de la partida. Y más adelante, un regreso importante, alguien que habitualmente es primer o segundo cambio. Nacho Fernández, otro de los que también tiene chances concretas de meterse en el equipo titular. Lanzini, obviamente también chances para Solari de sumar minutos de arranque. Y por supuesto arriba, yo tengo la duda, si va a jugar Roberto o si va a jugar nuevamente Vareiro. Habrá que ver qué pasa en ese tramo de la cancha. Bueno, y pensando en el partido tan decisivo contra Talleres, ¿quiénes son los que podrían llegar? Borja podría ir al banco de los suplentes, Colidio es alternativa. Bueno, mirá, Colidio quedó fuera de los concentrados porque apunta al partido con Talleres. Borja es un futbolista que hoy está cumpliendo su noveno día de recuperación y va a llegar con 14 días al partido con Talleres. Lo de Colidio es una leve sinovitis en la rodilla derecha. Lo de Borja es una pequeña lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esos dos futbolistas los va a recuperar para el choque con Talleres. Obviamente que también para ese partido habrá muchos cambios. Va a renovar el equipo casi por completo. Va a tener lo mejor que tiene. La información del día para mí, Diego, compañeros, es que River no está retirado del mercado de pases. Si bien no hay nombres concretos, en caso de pasar de fase de Copa Libertadores y acceder a los cuartos de final, va a buscar un volante. Un volante ofensivo. Así que en eso estamos. Hay algunos nombres, pero no negociaciones activas. En algún momento se buscó a Bruneta en la última parte del proceso de Michelis y estuvo en una lista de Gallardo, pero ahora no lo volvieron a llamar. Alguien pensó en Franco Servi también. Pero hay que esperar a que pase el partido del 21. Me parece que Gallardo va a pedir su cuarto refuerzo.